Buenos días, son las 13.45 del día 24 de septiembre. Acaba de concluir la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores en la que se ha debatido la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular solicitando la constitución de una comisión interministerial dirigida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y con participación de una serie de ministerios al objeto de obtener un diagnóstico global y unificado de las circunstancias por las que atraviesan las ciudades de Ceuta y Melilla como consecuencia de las acciones emprendidas por Marruecos de manera unilateral desde el pasado 31 de julio del 18 en el que, como es sabido, se cerró la aduana comercial pasando por el comienzo de este año en enero del 2020 en el que se ha interrumpido el paso de pescado y de productos hortícolas frutas y hortalizas y verduras desde Marruecos a Ceuta y en otra serie de acciones que están redundando negativamente en la sostenibilidad de la vida comercial, económica y social en ambas ciudades La propuesta era simplemente constituir una comisión para alcanzar un diagnóstico unificado y sorprendente y lamentablemente no ha sido respaldada ni por el Grupo Socialista ni por lo que ellos llaman sus socios de investidura ha sido respaldada por Ciudadanos que ha aportado una enmienda proponiendo la inclusión de proponer el trámite de ingreso en la unión aduanera se ha aceptado esa enmienda incluyendo la salvedad por parte del Grupo Popular de que el trámite se gestionase una vez obtenido el parecer favorable de ambas ciudades porque es sabido que ha sido objeto de debate en el pasado con puntos encontrados en la ciudad pues una vez obtenido el parecer favorable pues se ha incorporado la constitución de la comisión el trámite de ingreso en la unión aduanera pero lamentablemente como digo no ha sido aprobada solo la han respaldado el Partido Popular que la proponía, Vox y Ciudadanos el Partido Socialista y sus socios de investidura la han votado en contra sorprendente y lamentablemente se han oído argumentos muy peregrinos como argumentos relacionados con el neocolonialismo promovidos por los independentistas y también por parte del Grupo Socialista echando en cara que en el año 2013 se propuso el ingreso de la unión aduanera y ambas ciudades dijeron que no es muy lamentable, muy triste pero este es el interés que el gobierno del Partido Socialista pone en la resolución de los problemas de las ciudades de Ceuta y Melilla se ha votado favorablemente a la resolución de los problemas de los ciudadanos bielorrusos y de los venezolanos eso es más importante pero lo de los ciudadanos ceutíes y melillenses no tienen la misma prioridad para este gobierno y sus socios lo siento, buen día